Como un virus salta de un animal a otro. Si ese animal entra en contacto con humanos, el virus también puede infectarlo. Y si el virus se propaga entre los humanos, se produce un brote. Unicelulares, esporurados, unos asensuados. Plagelados, con un cloro de todos lados. Bacterias somos, de ellas venimos. Invisibles traen, muerte, putre, pata. Viruleta, ser, desequilibrio climático. Mutación celular, resistencia a lo tribiótico. Desata, pandemia, mutación. Desata, pandemia, mutación. Vesas, y descomposición. Segregan, esa miseria, y preciosa. Convertidos, en armas biológicas. Cagredados, pulmones reventados. En el cuerpo de los luzes. Cagredados, en peligro. Cagredados, sangren y sangrón. Cagredados, respira. Esplendococcus, heterococcus, lesbida, neumonio Incurables de todas las veniasas, de mente y la enfermedad Es el incha coli de la mierda humana Tú te la comes, inconsciente, pato que no Vives en la enfermedad, se pudre la humanidad Inconsciente, pato que no Vives en la enfermedad En la enfermedad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.